Me encanta el fútbol, ahorita estoy como loco porque ya arrancó el mundial. Hace cuatro años que espero ese sagrado mes de ver partidos hasta que me dé un aneurisma. Con eso en mente, ¿pensarías que el anuncio de México como uno de los organizadores de la Copa del Mundo de 2026 me tendría llorando de gusto? Pues no. En realidad estoy más confundido que cuando mi novia me dice que no está enojada. Mientras el pambolero en mí ya está pensando en ahorrar para comprar boletos, mi alter ego racional piensa que esto carece de todo sentido. No lo tiene por ningún lado. Ni geográfico, ni deportivo, ni diplomático, el mundial en México ya es una realidad y será en 2026. Foto, el universal, yo sé que se llama mundial. No por eso tienes que hacerla en un continente entero. Por la ley de sentido común que te impide esparcir poca mermelada sobre mucho pan, es obvio que la idea es pésima. El principal organizador será Estados Unidos, donde se jugarán 60 partidos. Los otros 20 se los repartirán México y Canadá, aún así, el área es enorme. Sabes por qué la NBA tiene conferencias del este y del oeste, porque es de flojera volar de costa a costa. Obvio van a intentar organizar las sedes para minimizar los traslados, pero ya verás que alguien se va a reventar vuelos de 5 horas o más solo para llegar al próximo partido. Eso es mucho menos que ideal para el rendimiento deportivo. Para dar partidos a los tres países, el de 2026 será el primer mundial con 48 selecciones en vez de 32. Qué bueno por las naciones que van a entrar por primera vez a la competencia, qué desgracia para quienes nos vamos a reventar un insulso Nicaragua contra Azerbaiyán. La idea es que la fase final de la Copa crezca en nivel de juego. Aumentar el número de participantes solo porque sí, no está ayudando a la causa. La elección de sedes también es signo de cómo la Federación Internacional de Fútbol Asociación está regalando el certamen a países que ni al caso. Ya era inverosímil que la edición de 2022 se la diera a Qatar, que poco sabe de fútbol. Ahora se la obsequió a Canadá, que nada más ha jugado el Mundial de México 86. Además es, junto con Estados Unidos de América, de los únicos países que blasfemamente le dicen soccer al fútbol. ¿Ves por qué no lo merecen? Aunque el Mundial llega para alegrar, muchos lo ven como un evento que no debía hacerse. Foto, el heraldo de Saltillo, si bien es cierto que le ganamos el dulce al improbable Marruecos, que lleva a cinco ediciones presentando candidaturas y nomás no lo pelan, seguramente hay naciones que lo merecen más que la tercia norteamericana. Inglaterra, por ejemplo, no acoge el torneo desde el 1966 y quiere ahora la edición de 2030, pero no, mejor se la dieron a México por tercera vez. Luego está el pésimo Timín. Hace una semana que Trump no baja a Justin Trudeau de hipócrita y pusilánime. También dijo por enésima vez que México va a apagar el muro y que hasta le va a gustar. Y nos otorga la sede a los tres juntos, al diablo el TLCAN, pero denos fútbol. Es verdad, muy posiblemente Donald ya haya muerto dentro de ocho años, sin embargo, el tino temporal del anuncio es ridículo. La realidad es que la candidatura era más de Estados Unidos de América y Canadá que nuestra. El chisme dice que México tuvo que conformarse con los diez partidos que le tocaron porque, si no, los amiguitos angloparlantes convertían el trío en dueto, quitados de la pena. Al final, la Federación Mexicana de Fútbol se quedó con su decena más por el negocio que representa que por el espectáculo deportivo. Por más que me emocione la idea de tener una aprobada de Mundial, no puedo evitar pensar que no será más que eso. Como un premio de consolación, como un regalo sin ganas. Casi se siente que abarataron la copa, por Alex Ruelas asterisco o las columnas de opinión de Cultura Colectiva News reflejan sólo el punto de vista del autor. Cultura Colectiva